Nací en Bogotá, Colombia y llegué a León de Judá hace 36 años. Y continúo asistiendo porque desde la primera vez sentí la presencia de Jesucristo y tuve un encuentro con su Palabra Vida que me sanó del dolor que tenía por el fallecimiento de mi padre. Y continúo asistiendo y ahora formo parte del Ministerio de Diáconos. Trabajo también en consejería, tengo un grupo de apoyo para personas que han perdido un familiar y colaboro en el Ministerio de Finanzas. La presencia de Dios se manifiesta en cada reunión en la iglesia y es una comunidad de fe muy especial que extiende sus manos hacia la comunidad. Mi nombre es Fanny Rodríguez y yo soy León de Judá. Gracias. Gracias.